En un primer momento mi comunidad estaba aislada del mundo porque no conocía el uso de una computadora, no sabía usar mucho menos el Internet. Así que por buscar una mejor calidad de vida tuve que emigrar. Vine aquí a Lima. Después de cada 13 años regresé nuevamente a la comunidad. Compré, como les decía, en un primer momento era el laptop, la impresora, después compré un modem. Y empecé a apoyarlos. Se ha instalado un telecentro en el distrito de Uchiza. Los cursos de computación totalmente gratis, computación, Internet, ofimática. Nos íbamos a las comunidades y hacíamos gincanas tecnológicas. Estando en el telecentro también podemos organizar teleconferencias para agricultores. En promedio eran 5 o 6 telecentros en simultáneo. Cada telecentro contaba un promedio de 30 personas agricultoras. Y para qué la verdad está dando muchos resultados. Ahora los niños, los hijos de los vecinos que estudian en la secundaria, en la primaria, están sobresaliendo también en la escuela. Están aprendiendo cosas nuevas, tienen información actualizada. Nos estamos incluyendo ya la sociedad. Estamos haciendo algo por el país. Nos estamos convirtiendo en ciudadanos digitales. ¡Gracias!